Básicamente es una capacitación para empleados municipales de la administración que me corresponde a los que están bajo mi dirección. Yo soy Secretario de Hacienda y Administración y tiene que ver con todo lo que es el procedimiento administrativo y para trabajar sobre las distintas normativas que tiene el procedimiento administrativo para poder mejorar la realización de la tarea. Esta fue la idea que empezamos el año pasado con cursos para capacitar a los empleados para dar herramientas para hacer mejor la tarea y siempre apuntando a ir dándole una vuelta de tuerca a este perfeccionamiento que nos va a llevar a presentar mejor la documentación, a que no se comenten errores, a achicar el margen de error, a que no nos falte documentación, a que todos los expedientes tengan todos los requisitos y pasos y cumplir con el procedimiento según el requerimiento de las leyes. ¿Cuáles son? ¿Hay niveles para poder realizar esta capacitación? ¿Se realiza solamente de una vez? Sí, la capacitación se inició el año pasado. Esta es una continuidad y profundización. Se van a tratar los distintos sistemas de administración financiera según la ley 2141 provincial y va a haber tres niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en los cuales va a haber una diferente profundización de los contenidos. Asistidos también con un módulo de capacitación práctica. Es decir, se va a desarrollar la teoría, se va a suministrar el material y se va a hacer ejercitación práctica con distintas dinámicas grupales. ¿Esas serían las evaluaciones que se les van a hacer? No, la evaluación es concomitante. No va a haber una evaluación específica de cada tema, sino a través de las prácticas que se va a ir corrigiendo, verificando y corrigiendo y ajustando cuando se note que algún contenido no quedó del todo claro. ¿Se lleva a cabo todo en la misma jornada? No, son distintas jornadas. Hoy empezamos con la primera, la presentación, con el sistema de tesorería, focalizado a la contabilidad, la tesorería, los procedimientos, las técnicas administrativas y, bueno, el equipo profesional que está a cargo va a distribuir la tarea en distintos aspectos técnicos, contables, administrativos, legales. ¿Cuál es la repercusión que tiene en el público? ¿Lo aceptan? ¿Hay aceptación? ¿Después se ve eso en la práctica? Bueno, yo creo que el más indicado es el secretario de Hacienda para ver la evaluación día a día, ¿verdad? De parte nuestra, nosotros apreciamos que la gente está muy dispuesta, le gusta aprender, ha venido con gusto y también queremos premiar, digamos, con nuestra mayor predisposición este esfuerzo porque consideramos que la capacitación es un valor que se agrega al recurso humano, ¿no? Y tanto el recurso humano como material, infraestructura de un municipio o de cualquier organización debe trabajar en armonía. Y si el recurso humano es el que conduce todos estos procesos y está suficientemente preparado, me parece un gran valor para una organización, en este caso el municipio de Plaza Huerta. El secretario nos mencionaba recién que esta capacitación es destinada al área de administración. ¿Hay otra capacitación que se está previendo realizar para otros sectores? Esto fue iniciativa mía desde la Secretaría de Administración, puntualmente porque somos los responsables de llevar adelante el procedimiento administrativo. Los demás secretarios no me han requerido que se los capacite al personal que tienen bajo su cargo. Esto fue una idea que, bueno, que en conversaciones con el personal y con los directores y jefes de sector que tengo yo, surgió la necesidad de empezar a capacitar o llevar adelante esta capacitación. O sea, es como que la comunicación trate que llegue hasta el empleado y el empleado devuelva la respuesta que estábamos necesitando para llevar o no adelante la capacitación.